Yo jugué un año, cuando tenía 14 para 15, en Estudiantes de La Plata, en Argentina. Volví... Viviendo allá. Viviendo allá, viví un año allá, sí. Vivía en, digamos, en la Casa Hogar de allá, por decirlo así. ¡Ah, man, de qué pajar, cuéntame eso! Sí, fue una experiencia increíble para mí, o sea... Primero se había dado la oportunidad de que me vaya independiente, y al final un amigo mío se estaba yendo a Estudiantes, y de hecho era mejor intentar irnos juntos, porque imagínate estar allá solo con 15 años, es complicado, ¿no? Claro, yo en ese momento me creía todo un adulto, pero ahora viéndolo para atrás y viéndolo a los chicos de 15 años, me doy cuenta que era un niño. Claro. Y bueno, se dio la oportunidad al final de irnos, y terminamos yendo, de los que jugábamos en ese momento en el circo, lo terminamos yendo en los cinco. Primero nos fuimos tres, y al poco tiempo llegaron dos más. ¡Vaya! ¿Con alguien específico, o solo solos? O sea, fuimos solos, pero había un tutor que estaba encargado de nosotros, y además nosotros vivíamos... Estudiantes tiene como un club, ¿no? ¿Cómo decir...? ¿La casa? Es como decir Campomar. Ok. Así es un club gigante, no me acuerdo cuántas hectáreas tenía, tenía cancha de golf, tipo piscina, todo. O sea, tenías todo ahí, pero tenía una zona donde tenías la casa hogar para jugadores juveniles, donde habían chicos de más o menos nuestra edad, 15 años, hasta los 18, pues, ¿no? Entonces ahí vivían 20 y pico jugadores, de provincias principalmente, algunos de otros países, habían de Centroamérica, de otros países de Sudamérica, incluso había un japonés, me acuerdo, y llegamos los cinco, ahí estaba también Luchito García, que pues, lo jugaba yo con él chico, y bueno, luego jugué profesionalmente también con él. Oscar Vega estuvo, que también jugó conmigo en Muni varios años, que además jugó antes en varios equipos. De ahí Nicola Porchela, que en ese momento todavía jugaba a fútbol, todavía tenía... Él fue uno de los cinco. Él fue uno de los cinco, tenía todavía el sueño de jugar a fútbol, que, bueno, logró hacerlo hasta cierta medida, que estuvo en Boys en Santa Fe. Claro, claro, claro. Y un amigo más, Nicolás Mendoza, que, bueno, él sí no llegó a jugar profesional, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia increíble. O sea, a los 15 años, para nosotros era despertarnos, irnos al colegio, regresar al colegio, entrenar, hacer los quehaceres, porque cada uno, obviamente, tenía que más o menos ordenar su ropa, limpiar sus cosas, etcétera, y de ahí repetir. Era todos los días eso, hasta que llegué al fin de semana. ¿Era el colegio vinculado a estudiantes, o era un colegio que elegían ustedes? No, nosotros elegimos un colegio privado por el nivel académico realmente, porque lo decidimos así, pero también había un colegio donde iban los jugadores de estudiantes, como tienen casi todos los clubes allá, pues, ¿no? Y fue una experiencia increíble. Tengo amigos con los que incluso todavía hablo, tanto con los que jugué como con los que fui al colegio. Y para mí era increíble, o sea, era un sueño. O sea, todo el día jugaba. ¿Estabas en Argentina? Estabas en Argentina, yendo al colegio, que, bueno, es lo que te toco. ¿Qué año era? Eso fue el 2004. Claro, 2004. O sea, en plena época en la que surgía Messi también. Época en la que surgía Messi, época en la que Cienciano juega con Boca y River. Ya le había ganado River, jugaba con Boca. Exacto. O sea, fue una época para nosotros los peruanos. Bueno, pues, ¿no? Y nada, me sirvió mucho para crecer, y también para entender cómo era la vida del futbolista. Porque la vida del futbolista, en verdad, es mucho de repetir, repetir, repetir. Es monotonía, es me levanto, entreno, luego almuerzo, seguramente descanso en la siesta, luego corto tiempo a partir de las cuatro de la tarde en adelante para ahí hacer lo que te dé la gana, ¿no? Claro. En ese caso era diferente. ¿Pero es superior, puede ser? Claro, que eso es profesionalmente hablando, digamos, o bueno, ya cuando entrenas en las mañana. De chico entrenas en las tardes por el colegio, obviamente. Pero ya era esa monotonía que te das cuenta que es, ok, esto es lo que va a ser, repetir, 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 si te gusta o no, ¿no? Entonces volví y yo estaba convencido que sí, quería ser futbolista, y ahí es donde me voy a alianza. ¿Y qué aprendiste ahí, por ejemplo? O sea, era muy, porque siempre hablamos de la formación en el fútbol peruano. A esa edad ya empiezan a hacerte un jugador para competir, ¿cierto? Todo a los 15 años, o sea, no es que a los 15 te dan la pelota a juega, papito. No, 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 para nada. Y ahí están. O sea, creo que una de las diferencias, la diferencia más grande que vi realmente es el nivel de competencia. El nivel de competencia, no solamente me refiero a los jugadores del mismo equipo, porque claro, tú te vas, como te digo, estuve en alianza, y obviamente la competencia era alta entre los mismos jugadores. Pero en alianza jugábamos el campeonato, y jugábamos contra un equipo X, para no decir nombres, literal, 15 a 0. Yo jugaba de central, me aburría. Y hacías 3 bolas, de repente. Y claro, y de repente hacía 3 goles, literal. Entonces, jugabas varios partidos así en el año, estando en alianza, donde no había competencia, y por ahí te tocaban un par a los cuales le ganabas 3-4-0, y recién competías cuando jugabas solamente contra el Cristal, contra la U. Y por ahí, depende de cada categoría, va variando, entraba San Martín, Canto Lau, y dejabas de contar realmente. Entonces estás hablando que tienes 3, 4, 5 partidos competitivos al año. Poco nada. Allá, poco nada, realmente. Allá, todos los clubes tenían categorías competitivas. O sea, nosotros estábamos en estudiantes, jugabas con Boca, River, y era, o sea, competías igual, igual, le ganabas muchas veces. O sea, en una categoría, no sé, en la novena campeonata, te digo, San Lorenzo, en la octava independiente, en la otra, otro equipo, y así. No era como que decías, de las 8 categorías, Boca, 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 River, River, y uno ahí, por ahí, campeón en excepción. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, esa competencia para mí es lo que hace que los jugadores realmente logren sacar su mejor versión. De acuerdo. Porque si tú tienes una habilidad y realmente no estás compitiendo, te relajas, naturalmente. Como te digo, yo sé que voy al fin de semana a jugar contra este equipo, no me voy a esforzar, y por ahí. Inconscientemente, por más de que uno quiera ser profesional y todo, te vas a relajar. No te llegan a tu mayor nivel, pues, ¿no? Y el relajo te impide llegar. Tú eres una zona de confort y te impide sacar tu mejor versión. Sí. ¿No? Entonces... De manera regular. De manera regular. Claro. Y llevado luego al tema ya profesional, claro, se preguntan muchas veces, creo yo, es una opinión totalmente personal, pero, ¿por qué nos cuesta tanto competir? Y por qué no estamos acostumbrados a competir. Porque de chicos no competimos. 100%. Es así. Entonces, si es que no logramos en algún momento tener 12 equipos competitivos en menores en todas las categorías y no empezamos a ver los resultados y vemos que no es alianza, la hoy cristal, los que se la llevan, sino empiezan a ser, no sé, te llevo cualquier equipo, ¿no entiendes? Ya la cosa ahí canta. Claro, claro. Y también, ¿no piensas que a veces en la carrera del futbolista se separa todo lo que ha pasado en menores? Porque uno dice, yo soy futbolista, pero se le cuenta desde que debutó hasta que se retiró. Totalmente obvio. Y en realidad, el sacrificio más grande creo que es el de menores, porque hay colegio, tareas, ir a entrenar, llegar a ver a tus padres, nada. O sea, creo que ese es el momento más difícil. Y porque no sabes si vas a llegar a la profesional que es el sueño. Porque no sabes. Ese es el tema más difícil, creo, ¿no? 100% de acuerdo. Entonces, el desarrollo del futbolista comienza muchísimo antes que desde que debuta. Claro. No es como que yo debuté hoy, tengo 18, 19, 17, lo que fuese, y ahora soy profesional, ahora tiene que cambiar mi vida. Tú tienes que haber sido ya un jugador profesional desde mucho antes. Exacto, tal cual. Pero eso lamentablemente en la práctica no se hace. Obviamente, de cuando yo estaba en menores a hoy, yo veo una diferencia. Ha evolucionado, sí. Pero los demás también nos llevaban ventaja y también siguen evolucionando. Entonces, seguimos atrasados y no logramos acortar esa distancia. La distancia se va a acortar cuando haya más equipos competitivos, ¿no? Y para que haya más equipos competitivos tiene que haber inversión. A la hora de la hora todo va de la mano. O sea, ya, te repito, yo estaba en Estudiantes. O sea, nosotros nos daban casa, nos daban comida. Habían jugadores de provincia que les daban, y de extranjeros en este caso. Tenías un gimnasio al cual ya podías entrenar desde que tenías 15 años. Yo antes de eso nunca había hecho trabajo realmente de gimnasio. O sea, no sabía lo que era agarrar una barra y hacer un trabajo de potencia, ni mucho menos. Ahí nos enseñaron. Y de los 13 años más o menos, allá lo están haciendo, ¿me entiendes? No se trata del peso, se trata de la técnica con la que lo estás haciendo. Entonces, ya lo tienes totalmente pulido y a tu cuerpo está acostumbrado. Esa diferencia de los 15 a los 18 años son 3 años que se pasan volando. Y a los 18 yo te dije que estar... Fuerte. Fuerte, o sea... No gigante, pero fuerte. No gigante, pero fuerte, ya potente, ya rápido. Y lo vemos a cada rato también en las elecciones menores, ¿me entiendes? De acuerdo.